A las 8, nos da mucho gusto saludar esta mañana como todos los miércoles a Juan de Ávila en nuestra sección de tecnología. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. A ver, ahí te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? No te estamos escuchando, está fallando aquí el micro. ¿Le muevo? Puedes mover un poco. Bueno, bueno, ahí. O me cambio a este. No, mejor aquí, con este, sí. Ahí está. A ver ahí. Ahí está. A ver está. Bueno, pues nos están fallando los... Cosas técnicas. Los aparatos no tienen palabra. Algo de lo que tú ya sabes, ¿verdad? Sí, siempre es así. No tiene palabra la tecnología. No tiene palabra. Bueno, pero pues ya está resuelto. ¿Qué nos vas a plantear hoy? ¿Qué tiene que ver con seguridad personal, con tu patrimonio? Y sobre todo, bueno, pues en estas fechas, comúnmente por ahí aparecen las ofertas de equipos de celulares usados, ¿no? De celulares usados. Fíjate que ayer, curiosamente, dos o tres personas me hablaron en el transcurso del día para preguntarme si yo vendía o tenía algún equipo usado en venta. Entonces, pues la verdad es que no. Nosotros nos dedicamos más que nada a la reparación. Sí. Y me dijeron que si dónde era recomendable comprar algún equipo usado. Sí. Ahí fue donde inmediatamente me surgió la idea del tema. Pues no es recomendable comprar un teléfono usado y entiendo que pues la situación a veces no está como para uno nuevo, pero si usted quiere un teléfono de gama alta usado, pues mejor comprese uno de gama media pero nuevo porque hay muchos riesgos. Es como comprar un carro. O sea, si de plano vas a comprar un teléfono usado, que la cita o el encuentro sea en un lugar, en algún centro de servicio o algo, donde un técnico pueda abrir el teléfono y ver que tenga pues todos los tornillos, que no esté mojado. El que te lo venda te va a decir que está impecable, que nunca lo usó. Sí, claro, claro. Esa historia ya no la sabemos. Lo quiere vender. Exactamente. Entonces, así como no comprarías un carro sin revisar los papeles o sin llevarlo con un mecánico, el celular es lo mismo, porque en muchas ocasiones hasta cuestan casi lo mismo. Llévenlo o que la cita sea en un centro de servicio. Les repito, ¿por qué en un centro de servicio? Porque ahí es un poquito más difícil de que los asalten. La otra historia también es que quedan de verse en la plaza fulana o en una iglesia o en la esquina. La otra persona sabe que tú sí traes dinero y tú no sabes si él trae el celular. O sea, eso es un hecho. Entonces, te pueden asaltar. Exactamente. Entonces, pues, tomar todas sus precauciones. Ahora, si el teléfono ya lo revisaron, no está mojado, no le faltan tornillos, está todo en orden, les falta revisar el e-mail, el número de identificación del celular, en la página de ift.org.mx.email. Ahorita lo voy a poner en Twitter y en WhatsApp y a nuestros amigos que nos ven en YouTube, pues lo van a poder ver ahí la liga. ¿Por qué? Porque el teléfono puede estar en perfecto estado, pero puede tener reporte de robo o externo. Ese es otro asunto. Entonces, en honor a la verdad, es incosteable comprar un celular, a menos de que sea alguien de mucha confianza, que ya lo conoces y que sabes que no lo va a reportar. Y que no te va a vender gato por liebre, que no te va a fraudear. Y que no te va a fraudear. Y que tengas mucha confianza, que sabes que además el teléfono no cuida, que es una persona que pues tiene, vamos, es un buen uso, vamos. Un buen uso. Porque luego ya sabes que gente medio... Manos de estómago. Sí, sí. Todo lo que tocan lo es barato. Sí. ¿Les conoces a algunos? Sí. Bueno, afortunadamente de ellos vivo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que revisar en un teléfono? Y yo creo que no cualquiera puede abrir un celular, ¿no? Pues a lo mejor sí, o sea, teniendo las herramientas adecuadas... No, no, si lo abres. Sí lo puede abrir, no sé si lo pueda volver a armar. Exacto, sí. Pues también es un riesgo, ¿no? Sí, te acuerdas aquellas pinzas que alguna vez traje, que son especiales. Es que le picas y se abre solito el teléfono a cierta altura. Bueno, pues si tiene las herramientas adecuadas, no le veo ningún problema. Alguien así, un usuario en la calle, en una esquina, afuera de una iglesia, no lo va a poder revisar. O sea, no lo va a saber más que no esté muy golpeado, que no esté muy roto. Pero inclusive nosotros, que nos llevan equipos, pues nos dicen, no, nunca lo han abierto. Y lo abres y le dices, oiga, le faltan cinco tornillos. Ah, sí, ya me acordé que un día lo abrí. O sea... Ahora sí, luego luego se acuerda. Exactamente. A ver, pero te digo, tú casos de estos has tenido muchos seguramente. Esto del IMEI, ¿qué es el IMEI? El IMEI por siglas en inglés es el International Mobile Equipment Identification. Es el número de identificación móvil. El número de identificación móvil del equipo es único e irrepetible. Sí. Y todos los celulares del mundo tienen uno. Si le picas en el teclado, así como si fueras a marcar un número, ahí te da, este, son entre 13 y 15 números. Asterisco, gato. A ver. 06, gato. Asterisco, gato, 06, gato. Así es. Y ahí te da tu número de IMEI. Sí. Que no es tu número de teléfono. No, no tiene nada que ver. Es digamos casi, casi como en los autos el... Es el número de serie de la tarjeta madre del equipo. Bien. Entonces, ese número no está a la vista. No, no está a la vista. Lo tienes que obtener de esa manera. Sí. En algunas ocasiones, por ejemplo, en los iPhones, en las cajitas, viene el número de serie y el número de IMEI. Pues ahí puedes verificar que la cajita es de ese teléfono. Es importante que lo tengas, ¿no? Ese número. Súper importante. Cuando lo roban, tú lo reportas con ese número. Exactamente. Y eso puede hacer que el teléfono entre a la base de datos de los teléfonos extraviados y robados. Sí. Y bueno, con eso ya te das una idea de qué es lo que estás comprando. Realmente la recomendación es no... eviten a toda costa comprar teléfonos usados. Mejor consíganse uno nuevo. Sí. Aunque sea de gama un poquito más barata. O sea, pues no sé. ¿Cómo dice el señor Ricardo Artigas que a veces no coincide el IMEI? Hay unos programas cuando el equipo es americano o de otro país que le puedes cambiar el IMEI mediante un programa que se llama Fuerza Bruta, pero bueno, no lo hace así. Y le cambia el IMEI para que pueda entrar a la operadora nacional y que pueda funcionar. Entonces, pero tampoco es recomendable hacer eso porque hay, por ejemplo, un equipo de Verizon de Estados Unidos. Aquí puede tener un servicio de voz, pero a lo mejor no le funcionan los datos. ¿Qué hay de los celulares reconstruidos con las computadoras también? No tienen nada de malo porque ahí sí son reconstruidos en la fábrica. Se llama Factory Refurbished. Entonces, si lo tienen, o sea, si lo compran en alguna página oficial, no pasa nada. Funciona perfectamente porque está reconstruido por la fábrica. Le cambiaron las piezas. Está bien. Solo en esos casos. En esos casos sí vale la pena. Me dicen, cuando modifican el IMEI no se conecta el celular. Esto es ilegal, ¿cierto? Sí. O sea, o puede tener voz o datos o una de las dos cosas, pero no las dos. Te va a fallar. Te va a estar fallando. Te va a estar dando problemas. Dice, si me venden un iPhone, pero está bloqueado, me dicen. Lo único que tienes que ir es llevarlo con un técnico para que lo desbloquee. Está baratísimo. Qué importante que menciona eso. Hay una cosa en los iPhones y en los iPads que se llama iCloud. Nadie se las va a quitar. He estado viendo en muchos anuncios en redes sociales que quitamos el iCloud por 300 pesos. No es cierto. ¿Y por qué ofrecen ese servicio? Porque hay mucha gente que los compra. Entonces te dice, ah, pues ya nada más vas con alguien ahí que te lo desbloquee. Si lo pudiera desbloquear, no lo vendería así de barato. Nadie puede quitar el iCloud. Apple invierte millones de dólares en eso a la semana. Como para que alguien diga, yo nomás le pico un botón y ya. No es cierto. Eso no es cierto. Hasta ahorita no. Si están bloqueando y te lo están vendiendo, lo más profesional es un celular que se encontraron por ahí en la calle o se lo robaron. O se lo robaron. Sí, porque puede ser que te hayas encontrado en un baño. Hay personas que dejan ahí el celular y alguien lo encontró y en lugar de reportarlo con la gerencia de la tienda, se lo llevan. Sí, sí, sí. Pensando que lo pueden vender. Que lo pueden usar. Si es iPhone o si es iPad. iPad, cualquier cosa de Apple, inclusive Samsung o Xiaomi, tienen el Samsung Cloud o el Mi Cloud de Xiaomi y no lo echas a andar. No lo van a desbloquear. No lo van a desbloquear. Así que no compre, por más barato que sea. Exactamente. No le va a servir. Bueno, se puede meter una bronca además. Además, digo, la básica, ¿no? Pues si ya se lo vas a comprar y no fuiste a un centro de servicio, pues una llamada de prueba donde tú uses el teléfono que te van a vender. Porque si no te dicen, no, sí se oye muy bien y ni siquiera probaste tú el otro teléfono. Eso es. Muy bien. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti. Por favor. Que nos hagas el favor de escucharnos. A ver, me están diciendo aquí, si puedo repetir la clave ahí para obtener el email ahí. Ah, cómo no, con mucho gusto. Es asterisco gato 06 gato. Y ahí aparecen los números. Asterisco gato 06 gato. Así es. Aquí me están mandando uno con dos ceros. No, es un solo cero. Ahí está. Muy bien. Tu celular, por favor. Tu WhatsApp para que te envíen mensajes, cualquier duda, porque ya hasta aquí llegamos con la sección. Pero ustedes pueden durante todo el día enviarle un mensaje a Juan de Ávila y me consta que sí contesta. Siempre lo pueden hacer. Es el 6677-9677-19. Eso es, 6677-9677-19. Ahí está. Y no les cobra. Además es gratis. Es un servicio social como parte de su colaboración aquí en Fórmula Noticias. Y te lo hago con mucho gusto. Muchas gracias, Juan. Gracias, que te vaya muy bien. Víctor, gracias a ti. Hasta el próximo miércoles. Son las 8 con 4 minutos. Vamos a dar una pausa y regresamos. Gracias. Gracias por ver el video.